A imagen y semejanza del actual sistema productivo, parece que el hecho de madurar está ligado a un paso por crisis cíclicas que nos llevan a un cuestionamiento constante de nuestras acciones, nuestra identidad o nuestro lugar en el mundo. La crisis de los 40 es la más conocida, pero a estas se le han ido sumando otras. La crisis de los 50, de los 20, de los 30. La semejanza, como digo, con el actual sistema productivo debería llevarnos a una reflexión sobre hasta qué punto estas crisis son algo inevitablemente ligado al hecho de crecer, o si no son una consecuencia más del choque del sistema productivo con unas condiciones de vida sanas. Al respecto de este asunto, os recomiendo el vídeo que hice sobre el síndrome del impostor. Sea como sea, y más allá de esta cuestión, es evidente que los conflictos de edad apelan a inquietudes ligadas a la condición humana. En este sentido, el período más convulso probablemente sea entre los 20 y los 30, ese margen en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Ya sea la ruptura de las expectativas laborales y personales, los conflictos de identidad, los cambios en las relaciones sociales, el cierre muchas veces en falso de la juventud o la frustración provocada por todo lo mencionado, esta etapa es un momento decisivo, y más para una generación como la actual, tan marcada por las crisis económicas, sociales y de valores que se han sucedido desde principios de siglo. Por este motivo, hoy os traigo 6 dramas de madurez para Millenials. Antes de empezar, quiero hacer dos menciones especiales que no he incluido en la lista. Midsommar y Under the Silver Lake. En Midsommar, el conflicto de la madurez se trata de forma más tangencial, mientras que en Under the Silver Lake este conflicto tiene un papel protagonista, con referencias e inspiraciones en varias de las películas que mencionaré a continuación. Más allá de esto, si no las incluyo, en ambos casos es porque probablemente les dedique un vídeo en el futuro a cada una de ellas. Dicho esto, empezamos. Número 6 La película que abre esta lista es probablemente la más canónica de todas. Un jovencísimo Dustin Hoffman que debutaba como protagonista interpreta a Benjamin Braddock en El graduado, de Michael Nichols. En esta, se nos presenta la historia de este joven de 21 años recién graduado en la universidad. Lejos de tener claro su camino, las dudas le persiguen, sintiéndose un pelele de las decisiones impuestas por un futuro ya marcado. A través de sus encuadres y composiciones se nos transmite la angustia claustrofóbica de un joven abriendo los ojos ante una nueva etapa. Este uso de la cámara, los espacios y, en general, el lenguaje cinematográfico, sumado a las actuaciones, le valió el Oscar a Mejor Dirección a Mike Nichols. Junto a él tenemos a otros directores como Dennis Hooper con Easy Rider, los cuales anticiparon el nacimiento del nuevo cine americano que surgiría en los 70. La contradicción entre la madurez y la juventud se representan con un componente de género a través de las señoras Robinson al ritmo de Simon y Garfunkel. Que la alegoría se establezca en términos de pulsión sexual, por supuesto, no es casual, ya que nos habla de otra de las inquietudes relacionadas con esta etapa vital. Frente a estas inquietudes, Braddock emprende una huida hacia adelante sin rumbo, con toques de locura y humor negro en lo que se podría denominar como anticomedia romántica con uno de los finales más icónicos de la historia del cine. Número 5 Con 50 años de distancia, pero marcada en el mismo momento vital que el graduado, nos encontramos con la película que descubrió a Greta Gerwig como directora, Lady Bird. En ella, Susa Ronan interpreta a Christine McPherson, quien se hace llamar Lady Bird, y que en el fondo es una proyección de Greta Gerwig, ya que como hizo en otras obras emplea su propia biografía como base de la trama. En su último año de instituto, Lady Bird se ve frente a la decisión de a qué universidad ir, o lo que es lo mismo, cuál será el camino que tome para su futuro. Los sueños de una vida cosmopolita y cultureta en la costa este de Estados Unidos chocan con su realidad directa en la vida en Sacramento, California, en un instituto católico. Al conflicto de las identidades se le suman otros como el despertar sexual, las amistades que vienen y van, o la necesidad de encajar y de definir la identidad. Pero sin duda, el que singulariza Lady Bird como una de las obras relevantes de la última década es el de la relación materno-filial. A través de los detalles y matices de una relación necesariamente íntima en cada uno de sus casos, Greta Gerwig consigue hablar de experiencias que, sin ser comunes a todos, apelan a una esencia generacional compartida, e incluso a un trasfondo universal de una forma de relación única y contradictoria que se mueve en términos pasionales, llegando a las mayores discusiones, en especial en la adolescencia, pero que no deja de ser la primera y más pura expresión de amor que recibimos nada más nacemos, y por tanto, la que nos marca de forma más decisiva para toda nuestra vida. Número 4 Seguimos con Greta Gerwig, en este caso, como actriz en Frances Ha. Coescrita con Noah Baumbach, Greta Gerwig vuelve de nuevo a un relato de fuertes componentes biográficos. En esta ocasión, en vez de situarse en el paso previo a la madurez, se sitúa en pleno viaje hacia ella. Con un uso del blanco y negro que sirve como homenaje reconocido por Baumbach al cine europeo de los 50 y 60, Frances Ha consigue imprimir un aura de inmortalidad a una historia personalísima basada en los años de convivencia en Nueva York de ambos guionistas. A pesar de lo profundamente íntimo de la historia, por lo particular del contexto cultural y geográfico, Frances Ha trasciende de su apariencia del relato autorreferencial de culturetas neoyorquinos. Gracias a la vitalidad de sus personajes, en especial el de Greta Gerwig, y el humor de sus diálogos, Frances Ha consigue establecer con el espectador una empatía única. De nuevo, como conseguiría con Lady Bird, Gerwig a través de lo personal nos habla de lo general, y de lo general pasa a lo universal. Las dificultades de la vida en una ciudad tan caótica como Nueva York se mezclan con el deseo de vivir de los sueños en el momento vital en el que esto empieza a parecer una fantasía adolescente. Este mar de experiencias bebe también de las amistades y relaciones amorosas que vienen y van pero que necesariamente dejan un pozo. Frances Ha es la reivindicación de una actitud que lejos de ser infantil se convierte en una defensa de la vitalidad como un valor no exclusivo de la juventud. A buen seguro, es una de las películas más relevantes del que aspira a ser el Woody Allen de nuestra generación ahora que este ha caído en desgracia. Número 3. De la urbe cosmopolita que es Nueva York, pasamos a su semejanza española, Barcelona, con Yo la busco, de Sara Gutiérrez. La noche barcelonesa sirve de escenario para el viaje de Max, quien tras enterarse de que Emma, su compañera, se muda, entra en un paréntesis vital que le lleva a un viaje sin rumbo por el Raval barcelonés. La que a buen seguro es la película menos conocida de esta lista es, a su vez, una de las propuestas más sorprendentes. El uso de una extraña relación de aspecto 1-53-1 comprime el encuadre y nos sumerge en la intimidad del viaje que toma el protagonista. Esta intimidad se ve reforzada por sus encuadres cercanos y sus escenas y uso de la cámara casi documentales. Los cambios en las relaciones de Max sirven como catalizador, sino como alegoría del cambio vital al que se ve empujado. Esta etapa vital se ve condensada en una sola noche, donde los cambios constantes de escenarios reflejan el estado emocional por el que vaga Max. Es el reflejo de un desencanto generacional especialmente ligado a nuestro contexto. El complemento directo de su título, Yo la busco, parece hablar de alguien concreto, pero de nuevo el componente de género es una metáfora de aquello que Max se ha dado cuenta que ha perdido y que se hace explícito en la escena del karaoke, que no desvelaré para mantener la sorpresa. Con esa historia que recuerda a otras como After Hours, o su maravilloso título en español, Jo, qué noche, de Scorsese, Yo la busco es la primera y por ahora única película de Sara Gutiérrez, y su trabajo de fin de grado en comunicación audiovisual, cuanto menos sorprendente. Número 2. De Barcelona pasamos a Madrid, una ciudad frenética que durante 10 meses al año centrifuga la vida de sus habitantes, toma un aspecto muy distinto entre julio y agosto. El aplastante ajetreo es sustituido por un paréntesis donde muchos de sus habitantes huyen a los pueblos o a la costa para descansar, una ciudad donde el tiempo pasa a ir más lento y que se encuentra en una vigilia casi fantasmal. Este es el escenario de La Virgen de Agosto, de Jonastro Eva. Eva decide quedarse en Madrid y acompañarla en esta vigilia hasta las fiestas de la Virgen de la Asunción. De nuevo nos vemos ante un punto de inflexión y de cambio. Sin casa, sin trabajo y sin relaciones estables, no queda más remedio que preguntarse por el punto en el que uno se encuentra. Una vez más, la crisis de identidad se desvela como el retrato generacional más claro del momento actual en la que es la película más reciente de todas las de esta lista. A este cuestionamiento se le suman otras dudas más maduras como el conflicto de la maternidad. El viaje de Eva en los 15 días que se nos muestran es un viaje introspectivo. En este, busca conocer Madrid, pero evidentemente se busca a sí misma en ese mismo estado de paréntesis estival en el que se encuentra. Número 1. Con la misma aura fantasmal, pero sin la luz de la Virgen de Agosto, nos encontramos con The Last Pisture Show, de Peter Bogdanovich. La más lúgubre de todas las películas citadas abre y cierra con un mismo movimiento panorámico del pueblo protagonista, donde solo se escucha el viento y solo se ven calles vacías. Un panorama desolador donde el polvo y la niebla lo consume en todo, y con un blanco y negro que refuerza una sensación casi onírica en el peor de los sentidos. La sensación de estar en un mal sueño, en un recuerdo sombrío. La ciudad de Sanarín, un pueblo de Texas que a finales de los 50 fue abandonado. En este lugar viven Sonny, Jesse Farrow y Dwayne Jackson, interpretado por cierto por un jovencísimo Jeff Bridges. Si las dudas y los dramas propios de la edad no fueran suficiente, a esto se le suma la angustia de criarse en un sitio destinado a morir que no es capaz de ofrecerles oportunidades. La mirada de los adultos y los sentimientos de decepción los marcan desde el principio de la trama, y se le añade un moralismo religioso asfixiante. La represión emocional y sexual son las gindas de un pastel relleno de un pesimismo devastador. No es casual que el lugar escogido sea el norte de Texas, tierra de vaqueros, y que la última película a la que se refiere el título sea un western. La épica es desnudada de cualquier recuerdo glorioso, los caminos tomados por los protagonistas lejos de llevar a grandes aventuras terminan en decepciones. The Last Picture Show no nos habla de cambios, nos habla de finales, del pasado. Es la muerte de una etapa. De igual forma ocurre con el despertar sexual. La mítica que rodea a esta experiencia es mostrada de forma humillante. El deseo sexual pierde el romanticismo para convertirse en un deseo de evasión que solo deja aún más vacío. Al igual que en otras películas mencionadas, las pulsiones sexuales son el reflejo de la contradicción entre la madurez y la juventud, pero se tome una o se tome otra, el final es el mismo, vacío y desolación. En The Last Picture Show muere la inocencia, pero también muere la madurez. En un lugar como Narin, que bien se pueda asemejar a la España vacía, no queda más opción que aceptar el tedio de un futuro sin expectativas para la juventud. Si os gusta este formato, os recomiendo el vídeo que hice sobre la identidad estadounidense y comentadme otras ideas para Tops. Espero que lo hayáis disfrutado, que le deis a like, que lo compartáis, que os suscribáis y que lo hayáis disfrutado. Y con esto, me despido.